¡Suscríbete al canal! Sí, señorita. Nada más para preguntarles a qué hora van a traer el carro de su papá. Sí, el Bel Air, exactamente. Ah, bueno. Ok, está bien. Todos por acá lo esperamos. Muchas gracias. ¡Sira! ¡Sira! ¡Despierta, chiquillo! ¡Déjame dormir! ¡Aguarro! ¡Ya despierta, chiquillo! ¡Aguarro! ¿Quieres trabajar? Eh, despértense. Ya estamos llegando aquí al taller. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo manche? ¿Qué quieres? Sí, hermano. Ya vamos a llegar para que te despierten, hijo. Ya sabes que traigo sensor, ¿cómo manche? Ah, traigo sensor. Baja la rampita, ahí despierta. ¿Qué, Memo? No deja entrar, chiquillo. Un nuevo trabajo. Pues sí, pero no tiene que estar a la entrada. ¿Cómo no? Buenos días, compañero. Para que todos los muchachos lo vean y se emocionen, así como el cala. Es una joya. Yo no sé de quién es. ¿Cómo ves, George? Bien. Dale, pues. Ya es hora. Vamos, a darle. Vamos, a darle. lo trajeron? Pues no sé, cuando llegamos, ya estaba aquí en la mañana. Cala, ¿qué pasó, mi Cala? Hay que trabajar, hay que dejarlo más potente este que este. ¿Podremos? Navarro, este es un super carro, original de la minita. Quiero levantarlo, desarmarlo, para revisarlo desde chasis peloncito y dejarlo nuevo. ¿Podremos? Ah, qué bárbaro. Este Ford 1933 es de un gran amigo que vive entre México y España, y quiere que se lo convierta en un horror. Tengo la libertad de hacerlo como yo quiera. Mira, Oscar, ayúdame, abrí la cajuela, ¿no? Yo, es original, es. ¿Asiento de qué le dice usted? Ese es el asiento de la suegra, a la suegra, la verdad, para atrás, para poder platicar romántico con la novia, hombre. Yo lo quiero dejar nuevecito, nuevecito, imponente. ¿Por qué es tan serio, Oscar? Yo vengo emocionado, y tú me bajas, me desinflameas así. Donde Martín ve una joya, yo veo la línea de producción y una dificultad tras otra. Todo lo que trae el carro lo vamos a ocupar. Pero, pues, ¿qué trae? Oiga, no trae nada. Tiene, pues, nomás sácale fotos. Quiero fotos. Tranquilo, tranquilo. Ese es el marco de adentro de la puerta. Pues, mira, Memo, hay que hacer el inventario de las tres manijas que trae, güey. Pero, pues, no hay ni contrato, ni dinero. Yo me reuní con el cliente. Pero, ¿quién es el cliente? Es un cliente nuevo. Yo lo conozco, me lo recomendaron ampliamente y lo vamos a atender. El momento de definir el presupuesto es antes de que ingrese el carro a la línea. Lo que hagamos de ahora en adelante es riesgo del taller. Yo respondo. Pero dinero. No te apures por eso. No te apures. En este negocio, lo que no se proyecta, luego lo lamentas. Hay que dejarlo nuevo el carro. Nuevo. Comanche. A la víbora, víborita. Una, dos, tres, dale, vamos. 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 Pújale, charamusca. Pújale. Mira, Godoy, lo que se va a tener que hacer con este carro, primero vamos a tener que desmontar la carrocería. Es que el estribo está bien jodido, mira. Abre ya la puerta. Entonces, tenemos ya bajando la carrocería para ver cómo están los estribos, mira. Si ves que están todos podridos, todos rotos de aquí. Entonces, a lo mejor la bajamos, la ponemos así de lado y ya vemos qué le vamos a hacer. Poli, maestro fibra, vengase. Palomo. Atrás. Vamos. Despacito, despacito. Levanta el poli. Vamos con la puerta, charamusca. Luego la pata. Lo picado hay que arreglarlo. Vamos a enderezar la tolva de atrás. Los soportes están en muy mal estado. Los hot rod tienen motores muy potentes. Por eso hay que reforzar todo lo que son uniones entre carrocería y chasis. Vamos a atornillarlo aquí de directo o le podemos poner unas donas para que se llevan de soporte y no haga ruido. Sí se puede poner, hay que meter una goma para que siente y no ande ahí rechinando. Oye, ¿y el chasis qué onda? Hay que también reforzarlo. Vamos a reforzar el puente con una solera aquí, que quede bien libre la flecha y checamos lo del soporte de la caja porque esto de aquí se ve así bien clavado. Y esto de aquí a lo mejor vamos a tener que modificar o checar lo del soporte de la caja. Pues el gordo se puede dedicar aquí al chasis y yo a la carrocería. Hay que darle, dale. Vamos. Te agarras ese gordo y agarras la carrocería. Es un cepillo del hambre. El único valor que tiene esta carrocería es que es de un Ford totalmente original, pero a cada martillazo se va despedazando la lámina totalmente oxidada. Lore, ¿ya tienes el diseño del horror? Aquí tengo esto, Martín. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Por qué no me haces tres diseños diferentes de color? ¿Qué? ¿Traes alguna mente? Pues, ¿de cuál color crees que se vea bien? Voy por el rojo, pero aún así tú. Bien. Rojo Fibrary. ¿Qué? ¿Te parece? Perfectísimo. Amarillo. Y azul oscuro metálico. ¿Qué? Siempre es bueno entregar varias propuestas. El rojo me gusta, pero el azul orgánico y el amarillo cromo se verían muy deportivos. Para los que disfrutamos con los autos antiguos y con las modificaciones, los horror son una tentación. Para que este Ford de 1933 forme parte de este selecto grupo, debemos acorazar su chasis. Definir con el cliente si recuperamos toda la lámina exterior o reponemos las partes muy deterioradas por otras originales. Un potente motor ocho cilindros y adaptar una caja de velocidades de cuarto de milla. Colocar rines impactantes y pintarlo al gusto de su dueño. Rojo, azul o amarillo. No, mire, ya llegaron. Pues ya, para que vea que ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, ellas son las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mira, mira. Del nuevo proyecto que quieren que les haga. Perfecto. Me llamo Miriam Angélica Castro Martínez. Vengo junto a mi hermana. Como ya me habíamos hablado antes, traemos el carro. ¿Lo podemos pasar? Claro, claro, pasémoslo, claro, sí. Ahí viene, ya mire. Martín trajo la chatarra de un hot rock con un cliente que ni siquiera aparece. Viene. En cambio, yo hablé con los clientes y les envié la grúa. Ok, ok. Vamos bajándolo. Ahora todos sabemos lo que hay que hacer y firmaremos el contrato. Esa es la manera correcta de hacer un negocio. ¿Y las piezas que le faltan? No, pues todo lo que ves es todo lo que tenemos. Pero y toda la moldura, faros, todo eso, ¿qué pasó? Que se perdió. El auto es de mi papá, un Belén 53. Mi papá siempre ha soñado con un carro de los antiguos y tenía uno, pero lo mandó a arreglar y no se lo dejaron bien. Casi no tiene nada. Parrilla, ya lo viste, es que no tiene nada de parrilla. Tiene nada. Muchachas, está más dañado de lo que me habían comentado. Es todo lo que tenemos. Lo que ves es lo que tengo que hacer. Bemo criticó mi horror, pero este carro es puro cascarón. No sé cuál de los dos está más complicado. Sí, le faltan muchas piezas, las calaveras, el emblema de atrás, barrilla, defensa delantera, un faro completo con bisel, tapicería, el cofre. Adentro no trae nada, solamente el tablero. Pues quiero que consigas todo. Todo, todo, todo. El motor está trabajando, no trabaja, si trabaja. Pues yo digo que no trabaja. Sí, nosotros lo queremos en tres meses máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ocupamos más tiempo, entonces, ¿no nos pueden dar más tiempo? Habíamos quedado que un poquito más. No. A reserva de verlo. Si algo aprendimos con las experiencias en otros talleres, es que debemos marcar un tiempo para que se cumpla y salga bien. También piensen que es un sueño que mi papá ha tenido desde niño, entonces. Hay que conseguir las piezas, hay que comprarlas, hay que llevarlas a la paquetería y que te las traiga a la paquetería. Y se lleva un proceso a veces hasta de dos meses. Pues a mí como que eso de que le falta esto, le falta lo otro, se está sonando como que excusa. Me encantaría poder explicarle a Martín y Memo que mi hermana, aunque se ve ruda, es una persona muy buena, de muy buen corazón. Tú dime, ¿puedes o no puedes? Que mira, lo que pasa es que a mí mi papá me enseñó que la palabra es lo más valioso y lo más importante. Y yo quiero que tú aquí me des tu palabra. Ay, hijo de mí. Ay, amor. Esa es la esencia. Aquí cumplimos sueños. Les vamos a cumplir el sueño de su papá. Yo le doy mi palabra. ¿Tenemos un trato, Martín? Está bien, claro que sí. La palabra es lo más importante. Eso le irá, irá. Somos un poco fuertes de carácter, pero pues en la familia así nos han enseñado. Martín necesita trabajar muy duro para hacer nuestro sueño realidad. Ni modo, Martín, a trabajar se ha dicho. Vamos, vamos, Martín. No te rajes, Martín. Es trabajo. Mira, cadáver. Navarro. ¿Dónde? ¿Qué onda ya? Eso, así me gusta, así me ven corriendo, como en los buenos tiempos. Eso es todo. Oscar. ¿Dónde? Hay que restaurar este carro, hay que dejarlo nuevo, el canijo, de todo a todo. Tienes que conseguir toda la refacción del carro. Todo Navarro, desde el bisel, el faro, la parrilla, las defensas, desde luego el cofre. El cofre del Bel Air es de los años 50. Voy a tener que buscarlo en todos los huesarios, con todos mis contactos, a ver quién lo tiene. Y esos parches, ese rompecabezas, ¿qué le vamos a hacer? Esos hay que quitarlos todos, quitar todos los rastros de oxidado y volver a parchar nuevo. Es que lo único bonito es el puro volante, yo creo que no. Se me hace que ni el volante. A ver, ¿sirve el claxon? Eso, así sirve. Chipita. Entre el proyecto del Bel Air y el Hot Rod, te van a sacar canas verdes. Con mi modo, pernos, pernos y pivotes. Vámonos a darle gas. ¿Vale? Está bien. Hecho, gracias. Con autopistas cada vez más rápidas, los diseñadores de General Motor montaron un techo rígido sobre el techo de un convertible. Y este Coupé de dos puertas fue una gran innovación. Para volver a la vida este Bel Air 51, tendremos que conseguir sus piezas faltantes. Cofre, cajuela, calavera y defensas. Reponer interiores y recuperar todas sus partes mecánicas para que siga impactando en las calles. Vamos a meter el chichicuilote ese a la línea. ¿El qué? El chichicuilote. No tiene frenos, ¿eh? Ahí es. Que se nota que no tiene frenos, güey. Ahí es. Bueno. Todo el piso lo vamos a trabajar porque está todo parchado, todo podrido. Esto va así conmigo porque tenemos trabajo allá. Nomás, vas a levantarlo, le quitas las llantas para que el Meca venga y revisen lo de los frenos, la suspensión, a ver que todo también esté bien. Y échale gana porque esas chaparritas le pusieron un regañadón a la Chen Bach. Ay, no manches, ¿neta? Sí, le pusieron un regañadón a la ***. ¿Y qué dijo? Echale gana a Fletiolín. ¿Y qué dijo? Nomás pelaba los ojos. ¿Qué le dice? El Maestro Cala trata igual a los chavos como a los viejitos. Es chido que no haga diferencia entre nosotros. ¡Cadáver! ¿Qué onda, güey? El Maestro Cala, pues decía, estaba como un caso, pero esta *** está peor, mira. ¿No lo van a traer nuevo siempre? No, ese mismo. Este cofre está como para tirarlo a la basura, pero es una reliquia de 1930. No creo que haya muchos en el mercado. Se endurece la lámina, ¿no? Tiene que endurecerse, si no, no sirve ya el cofre. Vamos a bajar esta de aquí, ¿sí? El hecho de calentar el cofre es calentarlo, hacer unas circulares. A la hora que ya está el rojo vivo, hay que amartillarlo y asentarlo. Vamos a poner un parchecito de lámina allá donde está quebrado. Se le puede meter una solerita aquí, otra de este lado, y aquí atrás. Aquí atrás con la misma forma, el mismo corte y todo, para que ya no se ondule. Nosotros vamos a seguir aventajando los trabajos del corte rock. ¿Vale? Está. Sin saber si realmente es lo que el cliente quiere. Estos frenos, a diferencia de los modernos, trabajan con balatas que frenan el tambor. Son impulsados por una bomba de inyección. El tiempo y la falta de mantenimiento hace que desgaste las gomas del cilindro de rueda y empiece a tirar el líquido. ¿Qué onda, Meca? Mira, la balata tiene un cuarto de vida. Ajá. El cilindro de rueda está pegado. Pues por eso el otro día lo que lo movió no frenaba. Exactamente. Era obvio que no le iba a frenar porque tenía una fuga y como el otro cilindro estaba pegado, obviamente que no estaban funcionando ninguna de las dos ruedas. El balero este, este no sirve. Oh, ya está hasta cascado. Sí, ya. ¿No está cascado ese? No, este no. Está bien. Chécalo. Seguro. Sí. Vamos a revisar el otro lado. Sí. ¿Vale? No, mira. Por eso no podías parar el carro. Está todo mojado, mira. Todo el líquido lo tiró aquí. No sabemos si el motor funciona, pero hay que reparar el sistema de discos y ejes. Estamos empezando de atrás para adelante. Lo más eficiente sería cambiar las balatas en general. Las balatas, los cilindros para encargarlos y los baleros. Está bien, cala. Dale, pues échale ganas. Ahí te va. Ahí está. ¿Qué tal? Hombre. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. No, igualmente, igualmente. Me llamo Juan Pablo González y me de Villa. ¿Veamos? Soy apasionado de los coches y me gustan mucho los clásicos. Oiga, Juan Pablo. Yo soy el dueño de los calandres, de todas las calandres. Qué placer recibirlo hasta que se me hizo conocerlo en persona. Igual la cansa que se me hizo conocer el taller. Por fin apareció el cliente del Hot Rod. Vine con la libreta en la mano para que no se me escape ningún numerito. Acá lo tengo, ¿eh? Acá lo tengo. Vamos a verlo. Este llegó el Hot Rod. Me gusta porque son proyectos y sueños que me gusta a mí revivirlo. Llevaba yo ya más de siete años buscando uno de esos originales. Desde los 24 años ando detrás del coche. Tratamos de rescatar todas estas piezas. Todo lo que llegó. Todo lo volvemos a rescatar. La persona que sabía que yo lo estaba buscando me llamó un día y me dice, oye, pues ya lo conseguí. De repente llegué a España y tenía un montón de chatarra, un montón de óxido. Esto, trato de recuperarte todo esto, todo esto que ya está muy maltratado o lo conseguimos. Te lo puedo recuperar yo. Lo que le falta que se pueda conseguir en el mercado original, más, más vale, más ganancias. Tú, más ganancias. Yo y tú vamos a la ganancia. Híjole, lo único que podría pasar en este proyecto es que no consigamos alguna de las piezas originales y tengamos que fabricarlas. Nada más hay que tener un poquito de cuidado con este coche porque es bajo. Está demasiado zaparros. Claro. Vamos a tener que subir esto un poquito para que la rueda, como está México, los topes, se va a ir pegando todo el rato y el problema es que bache que pase, le va a ir pegando a... Consíguenos salpicaderas originales, aunque tengamos que cortarlo y hacerlo al ancho que tengamos. Si se consigue, sí. Cuando un cliente exige todo original es porque tiene presupuesto y eso me gusta. Don Juan Pablo y del motor, ¿cómo va? Y están buscándome a ver si me pueden conseguir uno que tenga las características con todo arneses de este año porque ya conseguí uno nuevo de carburador. Es muy difícil. El motor, que es lo que nos va a llevar tiempo. Voy a atentarlo en Estados Unidos con amigos que tienen por allá o buscamos un coche aquí en México que esté bien. Pues aquí varias gentes, Memo, el encargado y varios de mi gente decían, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Ya te quitaste la curiosidad. Ya sabes que hay que hacer un trabajo de advera. Yo prefiero hablar directamente con Martín porque los dos nos entendemos, tenemos prácticamente las mismas pasiones. Están enfermos de lo mismo, usted y él. De poetas y de locas todos tenemos un poco. Sí, oye. No es un vendedor de proyectos que no se cumplen. Él es un cumplidor de sueños y de promesas y de trabajo. Ya lo dejó bien entusiasmado, bien emocionado. Ahora entusiasmeme a mí. ¿A qué te refieres? ¿Cómo quiere que manejemos un anticipo ahorita al final? Oye, espérame, deja que pase. Déjeme también bien entusiasmado como a él. Vamos a la oficina. Está bien, muchas gracias. Martín, venga. Gracias. Un placer. Dale. Sé que él está entusiasmado, yo también, y sé que los dos estamos muy comprometidos en tratar de sacarlo en el menor tiempo posible. ¿Qué huele? Navarro. ¿Qué huele? ¿Qué milagro? ¿Por qué no me han venido? ¿Visitándolos? ¿Qué andan buscando ahora? Pues aquí venimos con una cartita difícil, hermano. A ver, platícame de qué se trata. Ando buscando un cofre de un velero. Creo que tengo uno, pero me tardó como una semana en buscártelo porque ves la cantidad de fierros que tengo. No sé si tengas mucho tiempo. Si me das chance de darle una buscadita. Pásale. Sale, gracias. Esto va a estar mi fecha. Vamos. No sé si me hayan que hacerle un cofre de un cofre de un cofre. nuevo y las dos salpicaderas. Si metemos esto nuevo, esto nuevo y eso nuevo, el carro se va a ver impecable. ¿Entendido? Te lo encargo mucho el cofre. Vete el chillón, ¿no, Juan? Durante la visita de Juan Pablo aprovechamos para hablar del color del carro. Será un rojo deportivo al estilo vaca. Dos, tres, ¡vamos! La palanca de Chupiturri. Al final Memo tiene razón. Sin una orden de trabajo, todo el trabajo que hacemos no sirve de nada. Mira, Richard. ¿Qué, güey? A ver, qué madre, güey. Si me hace que aquí está, güey. A ver. Parece que sí es, güey. Parece que sí es, güey. Bájalo aquí, a ver si es. Sí, sí es, güey. Sí, sí, güey. Igualito, güey. Y luego, la parte de abajo también, la de atrás también, güey. Allá. Creo que ya encontré la defensa, güey. ¿Seguro? Sí, güey. Nos fue bien este día. Ah, sí lo encontraron. No, también encontramos las defensas. No manches. Como siempre, un gusto atenderlos, ¿eh? Me dio mucho, mucho gusto. Muchas gracias, Richard. Que quiten los solventes de la orilla, güey. Correle de volada, güey. Está quemando el pastizal. Mira, con cuidado, güey. Ahí vienen los bomberos ya, ¿eh? Cuál es la poquita más, güey. Con cuidadito, nada más. Ahí voy. Le voy a avisar a la vaca. Mira, Juan, hazte más para acá, güey. Ahí voy. El taller está ubicado en una zona donde hay mucho pastizal. En épocas de calor, con cualquier cosa se empieza a incendiar. O sea, algún maldoso le aventó algo de lumbre y se empezó a incendiar todo lo de acá. Perdón. Oye, ¿qué está pasando? Se está quemando el pastizal de aquí de atrás. ¿Cómo crees? Imagínense, el pastizal en llamas. ¿Y tú sabes qué? ¿Cómo empezó? ¿Qué rollo? Yo no sé qué. Lo que sé es que se está quemando esa... Sí. El peligro de que el incendio esté muy cerca del taller es porque tenemos muchos solventes. Se puede incendiar aquí todo el taller. Sí me asusta por la gente, me preocupa la gente. Que el humo se está metiendo demasiado al taller. Este incendio nos debe de servir para aprender. Debemos estar prevenidos. Es bueno para los trabajadores darles capacitación. Y que sepan qué hacer, ¿verdad? Y que sepan qué hacer. Encárgate que podamos llevar a la gente a un curso. Por favor. Gracias. En el taller tenemos un protocolo para posibles incendios. Pero debemos de programar una nueva capacitación para los chavos. Ellos deben de aprender los nuevos procedimientos. Ahí ya va, maestro. ¿Y esa de qué? ¿Qué era, qué? Pues, navarro, ya ve. Se volaba, fiolín. ¿Listo? Sí. A ver, bájalo. Dale. Mira. Aquí queda arriba. Aquí está alto. Eso hay que ajustarlo. Aquí está cerrado. Tenemos que checarlo también. Aquí está bien abierto. Y allá bien cerrado. Ya con las resueltas le ayuda a mano. Pues, sí le ayuda, pero todas maneras hay que cuadrarlo. Sí. Dale. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Isabel. Habla Luis Rodrigo Arellana. Quería saber si ustedes manejan alguna especie de curso o taller o algo así relacionado con el combate de incendios. Claro que sí, Isabel. Con gusto podemos capacitar a tu equipo de trabajo. Ok, perfecto. Pues le agradezco muchísimo toda la información y espero que tenga bonito día. Igualmente. Hasta luego, Isabel. Hasta luego. Bye. A ver, ayúdame. Vamos a presentarla. Chulada, chulada, chulada. Oscar. ¿Dónde llegó el cofre? Eso. Eso. El cofre viajó desde Estados Unidos hasta el taller. Es una réplica exacta de lo original. Hijo de la hora, me emociono. Cada uno de sus mecanismos es una solución sencilla a un desafío complejo. Esto es el seguro del cofre. Cuando tú ya cierras el cofre, aquí engrapa. Chulada. Hay que armarlo con precisión de cirujano, sin dañar ninguna pieza de sus componentes. Ya lo quiero ver puesto. Ahí viene. ¿Llegó? Listo. Ahora sí, con cuidado. Va para arriba. Déjenmelo aquí, hijo, ven, para que lo veamos. Ven a verlo, Oscar. Chulada. Marco radiador, salpicaderas y hacer sus broches para oírlo. Clap, 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 clap. Como toda pieza original, cuadra perfectamente. Ahora lo que necesito es darle la identidad verdaderamente de un hot rod. No, pues tenemos un problema, escala. Ahora, ¿qué pasó? El tanque está quebrado, está podrido. ¿Está tirando gasolina? Oh, está bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Está todo ya. Está bien, vamos a hacer una cosa. Qué bueno que se dieron cuenta a tiempo. Lo vamos a bajar y vamos a tratar de soldarlo acá afuera. Pregúntale. Clasificado, está listo para que lo puedas soldar. Además, la soldadura hay que trabajarla con autógeno. Los tanques de gasolina no podemos soldarlos con microalambre porque es contraproducente. Tiene que ser con soldadura de autógena para que quede mejor. Buenos días, maestro Molduras. Es del velero, maestro. Hay que taparle los hoyitos. Sí. ¿Está bien? Sí. Que me hagan paro porque yo no sé. Lo bueno que son hoyitos pequeños. Sí. Aquí también no se le debe calentar muchísimo porque la soldadura tiende a estallar. Mira aquí que parece que ahí está. Ya terminamos de soldar el tanque, ahora sí vamos a instalarlo. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees? Pues fíjate que ya hablé con el personal de bomberos y nos dicen que nos van a dar un curso. Ocupamos ocho personas. Perfecto. Bueno. Ok, ya llegó el motor. Bien, perfecto. Ahorita voy para allá. Ahorita voy para allá. Dos muy buenas noticias. ¿Qué? El curso de bomberos. Ajá. Y ya llegó el motor del Hot Rod. Llevo varias semanas esperando que llegue el motor del Hot Rod de Estados Unidos. Y me acaban de avisar que ya está en el taller. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo llegó, Memo? Parece que todo está bien. Esto de aquí me gustaría meterlo en mangueras tramadas, mandarlas a hacer para que se vea así exageradamente hermoso, ¿no? Ok. Darle un toque diferente al motor. Sí. ¿Sí? Vamos, vamos, métela. Vamos, vamos. Este V8 es un potenciado de Ford de 325 caballos de fuerza. Cuídame el chasis. No. Pásate para adentro para que me lo guíen nomás. Cumple todos los requisitos verdaderamente de un Hot Rod. Un poquito para abajo. Ahí es. Bájalo un poquitito. No, no, no. Pega la lámina. Hay que cortarlo luego, luego. Pero para ahorita, amigo, por favor. Al bloc viene conectado el clutch y una caja de velocidades de cuatro cambios. El original solamente venía con tres cambios. Cortamos lo que sea necesario del piso para que la transmisión no pegue en la carrocería. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Nomás entonces apúntame los tornillos y listo, ¿es todo? Sí, ok. ¿Vale? El soporte. Sí. Ya. Por ahí. Pues parece que ahí nos quedó Tocayo. Ahí quedó Tocayo. Todo bien. El veler ya casi está listo para entrar a pintura. En esta etapa hay que ser muy cuidadosos. Es la última chance que tenemos para corregir los errores. ¡Piolín! Vente, necesito que me ayudes. ¿Sí ve la altura que tiene el vidrio a la altura del toldo? Está más abajo el toldo. Está más abajo el toldo. Entonces tenemos que quitar el vidrio para revisarlo bien. Si está podrido o algo, tenemos que restaurarlo y acomodarlo para que se siente bien el vidrio. ¿Vale? Este proceso hay que hacerlo con mucho cuidado. Estamos en etapa final y no podemos dañar nada de lo que ya hemos hecho. Ahora sí, con el vidrio bien checado y el toldo cuadrado, está listo para meterlo a pintura. ¡Gracias! 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 Meca, ¿cómo quedó lo del motor? Ya quedó listo. ¿Quedó el soporte? Sí. ¿Lo podemos levantar para el carro? Al chasis le adaptamos un motor más potente que el original. Para que lo soporte y no se tuerza con la fuerza del motor, hay que reforzar todo el chasis. Mira, era muy importante este refuerzo porque es el soporte y el sostén de todo el piso. Ok. Súbete, Meca. Quiero que le piste el close. Voy a revisar cómo están las varillas y cómo embraga. Está bien. El sistema del close, del hot rod, es una varilla que va directamente a la palanca e impulsa el collarín. ¡Suelto! ¡Y sale! ¡Y sale! ¡Súbe! Está todo nuevo, pero eso sí, hay que calibrarlo exactamente con la presión que necesitamos. ¡Y sale! ¡Susado! ¿Está blandito? Sí. ¡Písale! ¡Está! Ok. Con seguridad, me voy a partitar y ponerse. Con cualquiera de las dos. Oigan, qué bueno que los encuentro a los dos aquí. Necesito que me diga el señor Cala qué personal me puedo llevar para el curso de capacitación contra incendios. Tengo bien mucho trabajo y se los van a llevar a la mayoría de aquí, ¿qué voy a hacer? Pero es importante que de pérdida dos en cada área estén preparados. Bueno, está bien, así dos y dos y dos, pues no se perjudica tanto. Muy bien. Las manos indican hacia dónde son minutos de evacuación. Con la ayuda de los bomberos locales, preparamos un protocolo para una eventualidad de un CONATO de incendio. ¡Agua! 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 Entonces, ¿le vas a pintar aquí, Bebalan? Sí, ya nada más ahí. Te encargo, porque vienen por ella. ¿Qué onda, Calita? ¿Allá? ¿Ya mero? Estuado, Calita, bien hecho. Calita, una ajustada al cofre, ¿no? Pues está aguado. Por eso, cada entrega significa para mí confirmar la calidad de este taller. Cada detalle está cuidado al máximo y cuenta con el esfuerzo de todo nuestro gran equipo. Regimos a mi papá con engaños, le dijimos que íbamos a comprar un auto para nosotros, un auto clásico. Bueno, pues como la otra vez vinimos, tuvimos muchas joyas que tenías aquí, pero pues queremos que el experto nos dé a su opinión. Martín, pues nada más que nos guste, ¿no? Porque la calidad, pues la tiene, ¿no? No, muchas gracias, muchas gracias. Martín, que está en complicidad con nosotras. Y papá, ni idea de a qué viene en realidad. ¿A usted le gustan los carros antiguos? Sí, 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 me gustan. Me gustan los de la época de James Bond, todo eso. Ah, muy bien. Sí. Mi nombre es Joaquín Castro, tengo una empresa constructora aquí en Guadalajara. Bueno, a este le pusieron aquí vaca móvil, vaca móvil. Está muy padre. El día de hoy vine al taller porque mis hijas quieren comprar un auto, parece que Martín se los va a vender. Este es un deportivo muy parecido a un deportivo italiano de muy buena marca. Este es un carro antiguo, pero ya está modificado. Este de aquí, no, este no se los puedo vender. Este carro es de una familia muy especial. Ya está vendido, la verdad. Les puedo decir de quién es este carro. Sí. Aunque no se fue a vender, este carro es de usted. ¿Mío? Ay, lo dejaron de amor. Ay, está muy bonito. Es de usted. Es de usted este carro. Sus hijas se encargaron de traerlo a escondidas de usted y traerlo para que nosotros lo reparáramos todo completo. Nunca pensé que mis hijas me regalaran un auto así. Se reparó, se le pusieron rines, se le pusieron llantas, se tapizó, se hicieron los logotipos, se repararon su moldura. Qué bonito. Véanlo, véanlo, chéquelo. Al verlo, pues me quedé sorprendido por la calidad de trabajo. Me encanta mucho la vestidura, de cómo quedó. Wow, mire el escudo. Los colores que le pusieron. Quedó muy bonito, Martín. Muchas gracias. A la que le tiene que dar las gracias es a sus hijas, no a esa amiga. La verdad, me siento muy emocionada al ver a mi papá muy feliz y creo que fue una bonita manera de devolverle todo lo que ha hecho por nosotras. Sí, dígales, tramposas, tramposas, tramposas. Recuperamos esta joya de los años 50 y me encanta que se va a disfrutar en familia. Para que vuelva a rodar por las calles debimos conseguir cofre, cajuela, calaveras, defensas, reponer interiores y pintar siguiendo la línea original de fábrica. Las palabras que me dicen mis hijas, pues me emocionan, me llenan al corazón. Ahora sí puedo decir que realmente tengo el auto de mis sueños. ¿Qué onda, Gavilán? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a apuntar de mis inmigrantes. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Ya nos quedó de aquel lado? Ahí van los asientos, ya quedaron. Parejitos. Este hay que desmancharlo, hay que pintarlo. ¿Qué le falta, Carlitos? A detallitos. ¿Japo, que onda ya todo bien? ¿De adentro? Sí, ya quedó todo. Todo pegado, hijo. Todos los asientos ya, FIFA y todo. Me quedaron por ahí que tenían el de la suegra. ¿Ya lo viste? Pero funciona todo bien. Sí, mira, está instalado y todo. No puedo creer que esto es el hot rod. Realmente cuando llegó era un desastre. ¿Cómo va quedando la pintura? No, el color quedó. Hice varias pruebas de color, ¿eh? No creas. Muy, muy bien quedó. A mí me encantó. Todos voltean para la foto, ¿eh? Con esa sonrisota que traen. A lo mejor una persona que lo vea ya ahorita dice, sí, está bonito, pero si lo hubieran visto llegar, no creen que sale así. Lo tenemos que entregar, señores. Organícese. Por favor. ¿Qué pasó con esto? Suéltame. Mi moldura. ¿Qué pasó con el moldura? Es un ajustito aquí, nada más. Estamos muy cerca de entregar el hot rod. Me avisaron que ya vienen por él. A ver, Cholo. Esto de Akira, este detallito en puro filito, por favor. Lúcete porque ya llegó el momento más emocionante. La entrega final, señor. Estoy muy orgulloso de todo mi equipo. ¿Quién va a limpiar este vidrio? No puedo esperar a que llegue Juan Pablo para mostrarle cómo quedó de espectacular su automóvil. Se lo encargo. Se lo encargo ya, porque ya vienen. Vengo a entrar un automóvil desconocido. Desciende una persona que no es Juan Pablo. No sé dónde estará. Buenas tardes. Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, igualmente. Soy José de Jesús Ledesma. Vengo de parte de Juan Pablo. Entonces, ¿no va a venir Juan Pablo? No va a venir. Juan Pablo me pidió que fuera a sus ojos en la entrega de su carro. Tuvo un inconveniente, un imprevisto, y me mandó personalmente que chequeara ese asunto a mí. ¡Ah, qué carajo! No va a poder acompañar. Diario está ocupado este señor, ¿verdad? ¿Qué te digo, Martín? Me siento un poco descontrolado. Vamos a que lo revises. Al saber que este joven con el que yo nunca hablé va a recibir mi trabajo. Pero nunca me había pasado que no llegue el dueño del automóvil a recoger su carro. Martín deberá tratarme como un cliente. Aquí estoy yo. Yo soy los ojos en estos momentos de Juan Pablo. Yo soy quien voy a recibir el carro y yo soy quien voy a reconocer el trabajo. Quiero que me muestres el carro. Está bien, está bien. Mira, este es el esfuerzo de 60 trabajadores que todos pusieron un granito de arena para lograr este acabado. Yo tengo una misión. Juan Pablo me mandó una lista la cual yo tengo que acatar. Vamos a empezar por la pintura. El rojo más deportivo que yo pueda aplicar. Y con un brillo espectacular. El carro me gusta. El color es muy impactante. Podemos darle a la parrilla hecha a mano. Y puedes checar desde principio a fin, parejito, todos los ajustes de la parrilla. El siguiente punto, parabrisas ventilados. ¿Estamos? Sí. Interiores de piel combinados. Chécanos. Son unos interiores espectaculares que no me atrevería a subirme para no ensuciarlo. El último punto es el asiento tipo suegra en piel. Tu asiento tipo suegra en piel. Checamos todos los puntos. Es un carro increíble. Pepe, manda unas fotos de cómo está terminado el automóvil. Ya va a responder. Me siento desesperado por saber qué es lo que opina el señor Juan Pablo. Mandó audio. ¿Quieres escucharlo? Sí, a ver. Lo veo muy bien. Es un monstruo de coche. Se ha trabajado en el coche porque era un montón de chatarra. Tarda 24 años en parir un bebé que yo siempre he querido. Contento e ilusionado. Muy bien, perfecto. Este Ford 1933 recuperó su fisonomía para luego transformarse en un poderoso Hot Rod. Para lograrlo, debimos recuperar su lámina exterior, reemplazar por piezas originales, su cofre y autopartes delanteras, recuperar interiores y fabricar su asiento tipo suegra en piel, pintar con un color que le entregue la personalidad que todo Hot Rod se merece. Te me fuiste. Yo pensé que te quedabas conmigo. Que te vaya bien.